Bueno, lo preparamos a Daniel Alacia para que traiga la información y lo recibimos al asesor. Claro que viene el asesor versión mundialista. Pero él viene tranquilo hasta ahora, los jueves. Decile que pase, Nico. Decirle que pase. Él espera que termine el doctor. Él siempre se le queda ahí. Lo está escuchando y ahí después se manda. ¿Qué dice, qué dice el asesor? Suba, baje, haga todo lo que tenga que hacer, todas las piruetas y después... ...le damos pase. El avión. ¿A quién te hace acordar ese avión? Me hace acordar a un amigo mío que es cónsul acá. ¿Sí? ¿Por qué? El cónsul de Filipinas que supo vivir acá en Córdoba. Exacto. Buen día, ¿cómo le va, asesor? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Me alegro, me alegro. Vamos rápido. Bueno, vamos a ver. Chicos, buen día. Luquita, Pepe, Dani, ¿cómo están? Rápido porque se me va el tiempo. Bien, bien, bien. ¿Viste que lo de la pelota funcionó? Sí, sí, sí. ¿Me vio que tenía un pelotazo? Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Bueno, Guisarni, discúlpeme, hoy voy a hacerla muy rápido... Ah, bueno. ...porque ya me estoy concentrando para el partido del domingo, tenemos que buscar sede. Mi casa ya no la puedo ofrecer, mi viejita me relajó por la llegada tarde del partido anterior. Y sí. Así que estamos viendo si le pedimos el galpón a mi amigo, ¿recuerda el mecánico que tiene el taller? ¿Quién era? Micho. Ah, Micho. Ah. Amigo Micho, a ver si, este, junto con el gordo y con Tito nos juntamos a comer algo allí. Bueno, le voy a contar rapidito algunas cosas para que se vaya enterando. Gran enojo de la dirigencia de Colón de Santa Fe con Guanchope. Lo esperaba en el viernes para la pretemporada y parece que eligió quedarse unos días más en Catar. Está en rechivo en Santa Fe, recontra chivo, pero el negro dice yo me quedo... Total, ya quedan dos, tres días para ver la final. ¿Y sí? ¿Qué no sé si se va a volver ahora? Se va a volver ahora, es comprensible. Bueno, atención a este tema. Mañana sale el tema completo de la Sole con los chicos de Qué Locura. Es que bueno. Ah, qué lindo. Aunque me digas que no, así se llama un tema viejo que grabó la Sole que ahora tiene una reversión con Qué Locura. Está dando vuelta el adelanto, pero mañana sale, mañana a la noche se estrena completito porque está circulando solo el adelanto. Bueno. Es una info. Bueno, bárbaro, bárbaro. Ya nació el hijito de Florencia Álvarez. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? La gran cantante que triunfó con Tinelli. Bueno, ya es mamá de un varón de cuatro kilos y pico. Se llama Ian Luca. Fue por cesárea y la mamá está muy bien. Así que le mando yo un saludo. Bueno, muy bien. Anoche, gran noche en Tucumán, en el camperazo, con una presencia cuartetera full. El camperazo es una gran fiesta que se hace en Tucumán y lleva el nombre de su creador, campero. Era su creador. Con la presencia de Ulises, Damián, Tiago, la banda de Carlitos y la Joaquí. La Joaquí, todo un éxito que viene creciendo. Vendría a ser algo así como la versión de elegante femenino. Un gran festival que recuerda a su creador, Rubén Campero, fallecido por COVID el año pasado. Su hija se puso al hombro la continuidad del evento y es una gran plaza para los cordobeses. Por eso se lo cuento, porque todos los cuarteteros van a esa provincia de la mano de campero. Hoy oficializan, y atención para su periodista deportivo, para que se anote, que vaya anotando. La continuidad de Vegetti, que dicho sea de paso, ya está en el predio. La continuidad de Vegetti, Ramírez, Susvieles, Novaretti y Compañuzzi. Pero, atención a este tema de Compañuzzi. Pero además, ayer Belgrano firmó el más importante, el contrato más importante, Pili Casas. Una gran jugadora del plantel femenino. Pero además, una estrella de las redes con cientos de miles y miles de seguidores. Así que bueno, felicitaciones. Muy bien. Preocupados en instituto. ¿Qué pasó? ¿Sabías vos alguna preocupación? Tengo ni idea, Lagarde. Porque están por firmar con Parnisari y falta Alarcón. El tema de Alarcón es que tiene ofertas de San Lorenzo y de Godoy Cruz. Entonces no saben allí qué va a pasar con Alarcón. ¿Su periodista sabe algo? No. No tengo ni idea. Me acabo de enterar. Le tiro algo más. Yo le vengo contando que el Vasco Dagama ofreció por Valoyes dos palos y medio. De acá le dijeron que no, nosotros queremos nueve. Volvió el Vasco Dagama ayer a través de un envío cable gráfico. Eso es una mentira. No existe más envío cable gráfico. Cuando llamás un mail. Eso no existe más. Bueno, desde un envío cable gráfico, eso es mentira. Una nueva oferta. Subió el Vasco Dagama a cuatro palos. Ya achicó la diferencia. ¿Aceptará? ¿No aceptará? Y hay mucha diferencia todavía. Todavía hay mucha diferencia. De nueve a cuatro. Bueno, y llegó La Mona con mucho frío. Acaba de llegar a Madrid. Estaba muerto de frío. La primera escala de La Mona salió ayer, se lo contamos. Y le mostramos cuando subía el avión. Ya ahora está en Madrid haciendo la última escala porque de ahí va directo a Catar la monita. Que se tuvo que poner todas las camperas y todo. Claro, están en pleno. Todas las que le hizo Arce. Ah, ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. Ahí está con frío, mirá con las camperas. Está obligado. Está en Madrid, que hace un frío. Uh, frío, ¿no? Claro. O están en invierno, están esperando la Navidad. Bueno, muy bien. Eso es todo lo del señor asesor. Bueno, dentro de la pobreza. Ah, pero bueno, trajo, trajo. Ah, bueno. Trajo cosas. Chao, querido. Hasta luego. Estoy apurado. Me estás llamando Agustín. No te puedo acompañar. Chao, hasta luego. Ay, qué lindo. Nos vamos a Catar. Nos vamos a Catar. Nos vamos a vivir de cerca.